Música Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. Pero es evidente que este gobierno ha sido promotor e impulsor de una reforma educativa de fondo de cambio y que habremos de seguir instrumentando en términos de lo que marca hoy la constitución y las leyes reglamentarias. Lo que tiene que ver con la reforma educativa, en su momento, como dicen los abogados, en tiempo y forma, vamos nosotros a presentar las iniciativas para cancelar la reforma educativa. Deseo que este momento marque el futuro. También sufrieron las maestras y los maestros de México. Poseo una firme convicción que en defensa del Magisterio Nacional y de todos los trabajadores de la educación, empeñé lo mejor de mí y no rehúí riesgo alguno. No acepté condiciones indignas. No se ahorraron recursos ni tinta desde una visión mediática para tratarme con una dureza que sólo una orquestación perversa podía propiciar. Y las maestras y maestras y maestros de México, a ellos les ofrezco una disculpa. Lamento que hayan sido sometidos a una persecución política y mediática que tenía por objeto hacer sus conquistas laborales, destruirlas y atomizar a su organización sindical. Lamento que nos hayan responsabilizado de la compleja situación educativa del país cuando la mayoría de los maestros hacen lo mejor que pueden con las herramientas insuficientes que el gobierno les da. Se prefirió gastar en propaganda que invertir en un programa efectivo que calara a fondo en mejoría de la educación de nuestro pueblo. Lamento también que algunas actitudes que se me atribuyeron hayan contribuido a que fuéramos un blanco fácil, un chivo expiatorio al que se le culpó de todo. Pero que sobre todo, lamento que quienes debían defenderlos no lo hicieron y nos traicionaron. A las maestras a las maestras y a los maestros de México les pido que en este inicio de clases pongan lo mejor de sí mismos como siempre lo han hecho. Entréguese a los niños y a las niñas y a las niñas con la tranquilidad que sus preocupaciones hoy deberán ser fielmente defendidas. Que sus derechos los defenderemos con puntualidad. Que la dignidad del magisterio se volverá a valorar. El mundo y nuestro país el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha vivido una larga y compleja historia pero nunca nunca antes se había enfrentado a la autodestrucción como resultado de la abyección. En cada rincón de México en cada escuela pública se percibe la crisis sindical se exige un sindicato fuerte y unido. Fuimos una organización fuerte y autodeterminada. Es preciso enfrentar el momento y recuperar su fortaleza con grandeza de espíritu pero con contundencia obligados como trabajadores de la educación a protagonizarlo. En mi caso ejerceré mi libertad consciente que mi lealtad y mi lugar siempre ha estado y estará al lado de los maestros y las maestras de México. Creo que el proceso seguido por la Procuraduría General de la República es de todos conocidos y para este gobierno está en esta instancia en la Procuraduría el darle curso eventualmente a las impugnaciones que ya ha realizado al proceso que se sigue a la maestra de Beste Gordillo y la verdad para este gobierno no reviste mayor transcendencia la posición que guarda la maestra a la que se le respetan sus derechos políticos pero es evidente que este gobierno ha sido promotor e impulsor de una reforma educativa de fondo de cambio y que habremos de seguir instrumentando en términos de lo que marca hoy la constitución y las leyes reglamentarias será mi respuesta pues dos cosas primero lo que tiene que ver con la maestra de Beste Gordillo hay un proceso legal si ella es declarada inocente libre se tiene que respetar su derecho de participación nosotros vamos a refrendar dos compromisos que hicimos en campaña uno el de no intervenir en los asuntos internos de los sindicatos y el otro compromiso el de procurar que haya democracia sindical queremos democracia para el país queremos democracia en la escuela en la familia en los sindicatos democracia como forma de vida por eso en los asuntos sindicales vamos a promover que se respete la voluntad de los trabajadores que las elecciones sean libres limpias que se practique en la decisión que deban de tomar los sindicatos el voto secreto y que se respete la voluntad de los trabajadores eso por una parte por lo que tiene que ver con la reforma educativa en su momento como dicen los abogados en tiempo y forma vamos nosotros a presentar las iniciativas para cancelar la reforma educativa y dar a conocer un plan distinto con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias pero si quiero dejar de manifiesto que se va a cancelar la actual reforma educativa y va a ser sustituida por otra reforma que va a tomar en consideración el punto de vista de maestros y de padres de familia mientras esto no suceda como ya lo dije en mi intervención anterior vamos a acatar lo que está establecido en las leyes y vamos a respetar el mandato constitucional del presidente Enrique Peña ayeres